Música Jefe de Nuevo Laredo, muy pronto se le olvidó Que andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Música No porque trae uniforme y trae la ley en la mano Se olvida que soy el hombre que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando Música No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Música No me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Música Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera ante su gente Música Echó mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón, dándose también un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un buen amigo Música Música Música